Estamos acá en la final del skate descarga Juan del Team Pandemia contra Canoa del Team Descarga acá está el bono, el que gana es que gana 3 meses de patrocinio en tablas y camisetas entonces la final va a ser solo de giros entonces jueguen piedra, papel o tijera y todos los trucos perfectos el juez tiene la última palabra el juez tiene un ayuntamiento el juez es un saludo en este buen vaso el juez tenemos que sacar el juez ¡Ah! 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 3-3 Uy chimbi pongalo a trackear Pongalo a trackear acá 4-3 Bueno, hágale Berrics Berrics 2 Berrics El otro Buenas, ganador Ganador, Juan, pero hay una cosa Este man no puede concursar hoy Porque ha ganado el de ayer Ganador indiscutible Segundo puesto, Canoa Ganar El chepa lo duro Descarga ¿Qué pasa? Catechimona En el ganador es ¡Buenas, y la venya! ¡Buenas, y la venya! ¡Buenas, y la venya! ¿Cuáles minerales? ¡Buenas, mi wey, Juan! ¡Buenas, y la venya! ¡Buenas, y la venya! ¡Buenas, y la venya! Gracias por ver el video.